A raíz de un inconveniente que hubo en Real del Padre con un vecino que fue a solicitar el libro de queja y no se encontraba, estudié la legislación vigente y no existe ninguna ley provincial ni nacional que obligue a los organismos públicos a tener libro de queja, reclamos y sugerencias y felicitaciones. Por ende, hemos presentado un proyecto de ordenanza para que este libro de queja, reclamos o sugerencias esté a la vista de los ciudadanos y que esté en todas las dependencias municipales que se atiende público y obviamente en todas las delegaciones de los distritos. Además, hemos incluido que el Ejecutivo o la persona responsable a quien se le hace el reclamo tiene 20 días hábiles para contestarle a ese ciudadano que ha hecho el requerimiento lo mismo que se gire a las comisiones del Consejo todos los reclamos para hacer un seguimiento de nuestro Consejo. De esa manera, el ciudadano va a tener una herramienta de participación a través de este libro de queja que va a estar en cada delegación municipal de los distritos y obviamente en las dependencias municipales también acá de la ciudad para que hagan valer sus derechos, reclamos, sugerencias y por qué no también alguna felicitación. Porque cuando yo estaba en el ANSES, por ejemplo, esta era una herramienta muy válida inclusive para los organismos certificadores de gestión de la calidad una de las cosas que revisaban era justamente el libro de reclamos y sugerencias y felicitaciones.